Verónica Vargas, y a nombre del Comité Organizador de Expo PYME 2022, les doy la más cordial bienvenida a este espacio. La siguiente conferencia estará a cargo de Luis Antonio Ramírez, a quien le damos la más cordial bienvenida y de quien a continuación les platicaré un poco. Tomó posesión del cargo como Director General de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior a partir del 1 de enero de 2022. Cuenta con más de 25 años de una reconocida carrera en el servicio público. Destaca su labor como Director del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en la Cámara de Diputados y sus aportaciones como miembro del Consejo Directivo de Ban Rural, Financiera Rural y del Comité Técnico de FIRA. Ha destacado en su carrera por sus contribuciones como Secretario de la Comisión de Presupuesto. Es integrante de la Comisión de Hacienda de la 59 Legislatura de la Cámara de Diputados y como Presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso de Oaxaca. En los últimos tres años fungió como Director General del Issste, en donde emprendió una reestructura administrativa para reducir costos de operación y logró la consolidación de las finanzas del Instituto al reducir los pasivos y mejorar la rentabilidad de las inversiones. Nuevamente bienvenidos. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Me da mucho gusto tener esta oportunidad de participar en la Expo PYME Caintra 2022 y agradecerle enormemente a Rodrigo, a Guillermo Dillon, que le haya permitido a Nafin y a Bancomex tener este espacio para compartir con ustedes un par de reflexiones de cómo está y cómo vemos nosotros desde la Banca de Desarrollo el entorno económico en el país, en el mundo y cómo a partir de este entorno económico se van desplegando, se van abriendo o cerrando oportunidades de negocios para México, para las entidades federativas y por supuesto que es parte de lo que en Nafin y Bancomex estamos trabajando con ánimo de aprovechar estas ventajas y prevenirnos de las desventajas que también genera el entorno de negocios que hay en el mundo y en México. Sin lugar a dudas, el entorno mundial es inédito. Estamos arrastrando un conflicto comercial desde hace varios años en Estados Unidos y China que está provocando que haya una guerra de aranceles entre ambos países. Esto evidentemente significa para México un área de oportunidad porque esto también le va a permitir a México que sea México un país que pueda sustituir importaciones que hacemos de Asia, tanto los Estados Unidos como México. Otro de los eventos que han trastocado este entorno internacional tiene que ver con el COVID. El COVID fue un freno de mano que se nos puso a toda la economía mundial. Se frenaron las cadenas de suministro, estas se vieron interrumpidas, lo que provocó una caída en la producción de bienes, de servicios, un desabasto que obviamente generó un problema mundial porque ese desabasto no se notó en el momento del que se dio el COVID, porque todos estábamos resguardados. Pero una vez más que retomamos nuestras actividades normales, pues el desabasto empezó a hacerse evidente. Y uno de ellos es, por ejemplo, los medicamentos. Los medicamentos que en México ha sido un debate permanente en torno a si hay desabasto o no hay desabasto. Quiero decirles que yo, como lo comentó hace rato, antes de estar aquí fui director general del Issste, que es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado y que dentro de los 21 servicios que damos está el de salud. Y parte del problema del desabasto tenía que ver porque muchos de los medicamentos pues se producen afuera, se hacen afuera y además también para la producción de medicamentos se requieren insumos que se producen en China, en la India y en un entorno donde el COVID cerró fronteras, donde la logística también se frenó, se detuvo, pues esto también generó un desabasto que hoy todavía estamos sufriendo. Ustedes lo han escuchado y lo han leído por todos lados, los famosos semiconductores, los chips, son otro ejemplo también del desabasto que hubo y que hoy estamos aún pagando las consecuencias dado que hay una lenta producción de aparatos electrodomésticos, de vehículos y muchos otros artículos que dependemos de esa producción de semiconductores. También lo notamos en la desaceleración que hubo en los servicios logísticos, los aeropuertos, los puertos dejaron de dar los servicios que estábamos acostumbrados y volver a arrancar, volver a retomar la dinámica que estaban proporcionando estos puertos y aeropuertos también ha costado mucho trabajo porque incluso, también lo sabemos, se perdió mucha fuerza laboral. Muchos de los trabajadores que estaban trabajando en los temas logísticos pues decidieron cambiar su oficio, decidieron dejar de ser operadores de trailers, operadores de contenedores, los aeropuertos también tuvieron un problema de falta de personal. Todo esto, pues evidentemente generó y está generando aún un replanteamiento de qué va a pasar con el mercado laboral. Están aumentando de manera importante los salarios a estos tipos de empleos, lo que también está generando un incremento relevante en la inflación. porque hoy las empresas logísticas en la particular han tenido que mejorar la oferta salarial para no quedarse sin trabajadores o aumentar también el número de trabajadores que ellos necesitan para atender las necesidades de sus propias empresas. Y en este inter del COVID, de estos conflictos que trajo la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pues vimos cómo hubo países, como nuestros vecinos del norte, que decidieron atenuar problemas emitiendo dinero. Empezaron a dar cheques a las empresas, empezaron a dar cheques a las personas, pero la consecuencia cuál fue en el mediano plazo. Pues obviamente había dinero, pero lo que no había era mercancía, qué consumir. Esto generó evidentemente inflación y una inflación que hoy vemos que está incontrolable. porque si esto le agregamos también que empezó a haber una total evidencia en la dependencia de ciertos artículos que se producen en algunas partes del mundo. Lo vimos con la pandemia, vimos cómo los microchips o los semiconductores se producen en Asia, cómo algunos medicamentos se producen en China, alimentos que se producen en otras partes del mundo. Había una relación de interdependencia entre todos los países, que esto ha trastocado completamente y reconfigurado, cómo los países tienen que replantear sus políticas de seguridad, de abasto de medicamentos, productos de alimentos, de energía, etcétera, etcétera. Esto evidentemente también nos hizo ver que México tiene una gran oportunidad para empezar a producir lo que importamos de Asia. Hoy México importa de Asia casi 400 mil millones de dólares. Estados Unidos y Canadá importan de Asia más de 1.500 millones de dólares. Estos solos tres países, juntos, están importando casi 2 mil millones de dólares de bienes y productos de Asia. Esto evidentemente también es parte de una oportunidad que tenemos en México. Y durante este proceso, cuando queríamos que todo empezaba a la normalidad, pues viene el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. ¿Para qué? Pues para sacudir un más el momento en el que el mundo estaba tratando de recuperarse. Esta guerra bélica nos ha generado aún más desabasto, problemas de comercialización, problemas de atención, de necesidades primordiales y por supuesto que esto significa mayor inflación y esta inflación está perturbando el sistema financiero mundial, el sistema financiero nacional. Porque esta inflación necesariamente obliga a que los bancos centrales tengan que aumentar la tasa de interés y este incremento en la tasa de interés afecta por supuesto la colocación del crédito porque aumenta el costo del dinero y esto no ayuda y no genera un buen entorno de inversiones para que las empresas tengan apetito de tomar créditos. Y si eso no fuera suficiente, también la banca comercial tiene que ser mucho más precavida para no asumir más riesgos y evidentemente evitar que el día de mañana esos financiamientos que se den no puedan cobrarse. Hoy tenemos como desafío en el país cómo logra México particularmente el sector empresarial producir invertir en un entorno de negocios con mucha adversidad guerra, desabasto, inflación, falta de capital humano y si eso no fuera suficiente tenemos ahí a la vista otro conflicto político entre Estados Unidos y Taiwán. Todas estas variables se toman en cuenta siempre en el sector financiero para revisar cuáles son los riesgos de dar créditos y entre más aumenta el riesgo evidentemente la tasa de interés también aumenta. Todos estos fenómenos, acontecimientos, hechos han provocado que haya una prudencia en la colocación del financiamiento y es aquí donde nosotros como Banca de Desarrollo entendemos y sabemos cuál es el rol que debemos de jugar. Es aquí justamente donde la Banca de Desarrollo Gubernamental puede y debe de participar. Ante todos estos fenómenos a México se le abre también una área de oportunidad muy importante que tiene que ver con la relación que tenemos con los vecinos del norte particularmente con los Estados Unidos y con Canadá porque ante este reacomodo mundial por la guerra bélica por los conflictos comerciales con Asia México se vuelve para Estados Unidos y para Canadá un proveedor importante de esos bienes y servicios si lo sabemos aprovechar. Si México logra invertir y logra trabajar para sustituir esas importaciones que se hacen de Asia si México logra abrir mercados en América del Norte para que aquí se produzcan lo que ellos requieren evidentemente México tendrá una enorme oportunidad para generar inversiones empleo y sobre todo áreas de oportunidad. A mí me gustó mucho la posición del gobernador del Estado de Nuevo León y por supuesto de nuestra secretaria de Economía Tatiana Cloutier en la mañana porque estamos haciendo sinergias el gobierno estatal el gobierno federal con la claridad de que hoy México tiene una gran oportunidad para aprovechar estas áreas de oportunidad que ofrece América del Norte y por eso estamos hoy aquí participando porque NAFIN y Bancomex ofrecen productos que queremos que le estamos llamando trajes a la medida productos que se diseñen se estructuren en función a las necesidades a las capacidades de las empresas porque entendemos que cada sector que cada negocio que cada empresa tiene su propia particularidad entendemos que cada negocio cada empresa viene de un momento crítico como fue la pandemia sabemos las condiciones financieras de cada una de ellas y por eso estamos convencidos que tenemos que trabajar hacer sinergias con CAINTRA porque justamente estamos aquí porque CAINTRA nos ofrece esa selección de empresas que nos va a ayudar a identificar a qué empresas NAFIN y Bancomex pueden apoyar para consolidar para ampliar o para abrir nuevos negocios CAINTRA significa para nosotros el mejor vehículo para que NAFIN y Bancomex puedan de una manera mucho más ágil atender los requerimientos de las empresas que hoy aquí participan esa es la alianza que hemos hecho con esta participación con CAINTRA porque si el modelo nos funciona en CAINTRA en Monterrey y los que participan en Monterrey vamos a poder replicarlo en otras entidades de la República y en otros sectores hoy más que nunca necesitamos de la alianza de todos porque NAFIN y Bancomex a diferencia de la banca comercial no contamos con sucursales porque somos un banco de segundo piso que significa eso que el financiamiento que proporcionamos en su mayoría es a través de un interno financiero bancario y no bancario SOFOMES SOFIPOS uniones de crédito arrendadoras y otras y también tenemos por supuesto alianzas con los bancos de todo tipo por ello nosotros estamos convencidos que este programa piloto que el día de hoy con Expo PYME CAINTRA vamos a poder encontrar una mecánica nueva de generar negocios y sobre todo apoyar con el financiamiento para que estos negocios se hagan realidad otro tema que estamos haciendo tiene que ver con el apoyo particularmente a la proveeduría porque estamos conscientes que sustituir importaciones no es algo que se vaya a dar de la noche a la mañana es un proceso de construcción es un proceso de ir formando nuevas empresas haciendo esa transferencia tecnológica haciendo y formando capital humano generando las inversiones que se requieren y para ello son procesos de largo plazo pero en el inter creemos y estamos convencidos también que tenemos que fortalecer la red de proveeduría que hay en el país a través de las pequeñas y las medianas empresas que son las que trabajan y las que producen para abastecer de bienes de productos a las empresas tractoras porque queremos que esas empresas tractoras sigan creciendo se sigan fortaleciendo y sigan consumiendo productos nacionales la importancia que tienen las empresas tractoras son así de importantes para nosotros son empresas que van a jalar que pueden a toda la cadena de valor y nosotros como Nafin poder apoyar a esas empresas para que estas empresas puedan ir invirtiendo modernizándose y participando en estas cadenas de valor con mucha mayor intensidad tenemos también otro otro programa que ya inauguramos y que nos ha ido muy bien afortunadamente que tiene que ver con el desarrollo incluyente el desarrollo de habilidades el de asistencia técnica hemos seleccionado en este primer semestre del año 320 empresas chicas y medianas a las cuales se les da se les está dando atención técnica personalizada que significa asistencia fiscal asistencia administrativa contable de gobierno corporativo de habilidades que le ayude a estas empresas a ir generando identificando sus necesidades para que puedan crecer y una vez que estas empresas concluyan estos talleres NAFIN les da crédito para que puedan participar y puedan desarrollarse de una mejor manera y lo que pretendemos hoy con estos programas es justamente acompañar de la mano a las empresas a las pequeñas a las medianas para que no 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 claudiquen su proceso de crecimiento de desarrollo y con financiamiento por supuesto acompañarlas y para nosotros al mismo tiempo este tipo de exposiciones nos ayuda también para vincularlas con otras empresas que puedan usar sus bienes y servicios que puedan hacer negocio entre ellas tenemos para este año un capital de más de 640 mil millones de pesos a la fecha hemos colocado más o menos la mitad y aspiramos a que el próximo año la cantidad de financiamiento crezca pero obviamente los recursos son finitos y lo que queremos es apostarle a sectores que sean detonadores de más inversión de más empleo tenemos que ser más selectivos para que podamos aprovechar las vocaciones locales las vocaciones regionales y por supuesto también acompañar las estrategias del gobierno federal y el gobierno los gobiernos estatales por ello el niche es para nosotros una gran ventana de oportunidad y sobre ese camino sobre esa ruta queremos trabajar porque tenemos que ir invirtiendo desde ahorita como país como empresarios para poder lograr que en el momento que nosotros tengamos ya la capacidad de poder producir y poder relacionarnos con las empresas tractoras que están particularmente en los Estados Unidos estemos preparados para hacerlo así lo estamos trabajando y así aspiramos que suceda con los parques industriales que hemos venido nosotros financiando que es quizá el sector donde ahorita Bancomex más está apoyando parques industriales estamos apoyando también el desarrollo del Tren Maya estamos apoyando el desarrollo del Tren Interoceánico estamos apoyando las obras importantes del gobierno federal en CFE y en Pemex justamente para contar lo más pronto posible con las áreas de oportunidad que van a generar estas grandes obras del gobierno federal por supuesto también que hemos venido trabajando con Caintra un modelo de garantías tenemos garantías empresariales selectivas hacemos factoraje internacional garantías diferenciadas que es básicamente uno de los temas que más se nos demandan cómo podemos nosotros como banco poder acompañar a la banca comercial a la empresa al empresario con garantías y lo podemos hacer en función al tipo de sector que vamos a apoyar al tipo de empresa que vamos a apoyar en función a su capacidad financiera en función al tipo de sector en el que están focalizadas así como también estamos presentando también de una manera mucho más revolucionada lo que es el factoraje electrónico Caintra que son para proveedores de empresas tractoras afiliadas con la cual van a obtener liquidez inmediata mediante descuento de facturas tenemos también cartas de crédito arrendamiento financiero este lo vamos a hacer a través de 19 bancos de nicho tenemos hoy 30 internos financieros no bancarios interesados en apoyar el arrendamiento que para nosotros también es un vehículo sumamente ventajoso para poder apoyar la modernización de maquinales y equipo hacemos también arrendamiento puro y tenemos un programa nuevo que es crédito a mujeres empresarias que es un programa donde nosotros estamos particularmente queriendo estimular la formación la consolidación la consolidación de empresas que sean dirigidas por mujeres esto esto es parte de lo que nosotros hoy como NAFIN estamos desarrollando pero me importa sobre todo dejarles a ustedes el mensaje que lo más importante en este momento es que nos llevemos la claridad de que México cuenta hoy con muchas ventajas con respecto a otros países México es un país que tiene estabilidad financiera económica es un país que está sentando las condiciones para que podamos el día de mañana ser importantes proveedores de productos a la región más grande del mundo que es América del Norte estamos y queremos prepararnos para poder ser un espacio para la sustitución de importaciones hace tan solo unas semanas con el Banco Interamericano de Desarrollo anunciamos un paquete de más de 200 millones de dólares para apoyar la relocalización de empresas que estén en Asia que vengan a México y nosotros por supuesto estamos hoy también elaborando paquetes de financiamiento para estimular y apoyar en mejores condiciones aquellas empresas que decidan y quieran participar en este proceso de sustitución de importaciones no me queda más que agradecer a Caintra particularmente a su presidente a Rodrigo a su director general Dilon por esta oportunidad que me brindan y desearles el mayor de los éxitos estoy a sus órdenes y muchas gracias gracias agradecemos a Luis Antonio por compartir esta interesante charla y a todos ustedes por acompañarnos de verdad muchas gracias les recuerdo contestar la encuesta que compartimos aquí en pantalla por medio del código QR y también los invitamos a seguir conociendo toda la exposición y seguir asistiendo a nuestras conferencias bonita tarde para todos gracias 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 Gracias.